¡Cabio Sire! A Yemaya y a Chango Que quiero que ellos bailen como ellos les bailo yo Con el compás de las pongas y el repique del bongón Obatalaba entonando junto a Yemaya y Chango Y ahí vienen todos los santos bailando este guaguanto A ellos le estoy cantando con todo mi corazón Oh Batala, Yemaya y Chango Que yo le canto Batala, oh Ayemaya y a Chango Oh Batala, Yemaya y Chango Con alegría y con dulzura Y con una gran devoción Con el repique de la conga caballero Que tumbó de mi guaguaco Como a los santos yo quiero tanto Aquí va mi inspiración Chango, 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 Chango Está a venir, escucha mi inspiración que es para ti Chango, 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 Chango Chango, 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 Chango Para todo y con los santos Aquí yo canto este guaguaco Chango, 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 Chango Mírame a rodillas donde tú estás, Chango Aquí va mi inspiración Oh, Batala Yema, Yaya, Chango Pero, Chango, Yema, Yaya, oh, Batala Quitame lo malo y tíralo en el mar Oh, Batala Yema, Yaya, Chango Si a los santos yo los quiero Por eso a los santos yo venero Oh, Batala Yema, Yaya, Chango Hey, Chango, Chango, Yema, Yaya Oh, Yema, Yaya, Chango Oh, Batala Yema, Yaya, Chango Chango, Chango, Chango Chango, Chango, Chango Chango está a venir Oh, Batala Yema, Yaya, Chango ¡Calla, sigue! ¡Oh, Bátalas! ¡De Mayay Chacón! ¡Con el compa de la conga! ¡Y el repique del tongo! ¡Oh, Bátalas! ¡De Mayay Chacón! Junto a de Mayay Chacón Aquí va mi viración ¡Oh, Bátalas! ¡De Mayay Chacón! Pero Chacón, 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 Chacón Chacón, 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 Chacón ¡Oh, Bátalas! ¡Cambio, sigue! ¡Cambio, sigue! ¡Cambio, sigue! ¡Cile, oh! ¡Es para ti mi inspiración! ¡Oh, Bátalas! Con alegría y con dulzura Y con una grande emoción Oh, Batalá De Miami, Alcón